Al fin de la batalla, y muerto el compadiente, vino hacia él un hombre y le dijo, No mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien mil, quinientos mil, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le ruego.